En un mundo donde las toxinas ambientales, el estrés y la dieta poco saludable pueden afectar nuestra salud, desintoxicar el cuerpo de manera regular se ha vuelto esencial. Los batidos detox son una excelente manera de eliminar toxinas, mejorar la digestión y aumentar los niveles de energía. Estos batidos no solo son nutritivos y deliciosos, sino que también están cargados de ingredientes naturales que ayudan a limpiar el cuerpo desde adentro. A continuación, te presentamos 5 recetas de batidos detox que puedes preparar fácilmente en casa. 1. Batido verde clásico Beneficios El batido verde es un clásico de la desintoxicación, gracias a su alto contenido de clorofilia, fibra y antioxidantes. Ayuda a limpiar el hígado, mejorar la digestión y proporcionar un impulso energético. Ingredientes 1. Una taza de espinacas frescas. 2. Media taza de pepino en rodajas. 3. Media taza de piña. 4. Un medio manzana verde. 5. Un medio limón, jugo. 6. Una taza de agua de coco. 7. Una cucharadita de jengibre rallado. Instrucciones Preparar los ingredientes. Lava bien las espinacas, el pepino y la manzana. Pela y corta la piña en trozos pequeños. Pela el jengibre y ráyalo. Mezclar en la licuadora. Añade todos los ingredientes a la licuadora, comenzando con la espinaca y el agua de coco. Esto facilitará la mezcla. Licuar hasta obtener una mezcla suave. Procesa a alta velocidad hasta que la mezcla esté suave y sin grumos. Si la mezcla es demasiado espesa, añade más agua de coco hasta alcanzar la consistencia deseada. Servir y disfrutar. Vierte el batido en un vaso y consúmelo de inmediato para obtener los mejores beneficios. Consejo Añadir un puñado de menta fresca puede proporcionar un sabor adicional y aumentar el efecto refrescante del batido. 2. Batido de remolacha y berries Beneficios Este batido es rico en antioxidantes y vitamina C, lo que ayuda a combatir los radicales libres y mejorar la salud de la piel. La remolacha es excelente para la salud del hígado y la circulación sanguínea. Ingredientes 1. 1 remolacha pequeña, cocida y pelada. 2. Media taza de fresas. 3. Media taza de arándanos. 4. Un medio plátano. 5. Una taza de leche de almendras sin azúcar. 6. Una cucharadita de semillas de chía. Instrucción es preparar la remolacha. Cocina la remolacha hasta que esté tierna, luego pélala y córtala en trozos pequeños. Mezclar los ingredientes. Coloca la remolacha, las fresas, los arándanos, el plátano y la leche de almendras en la licuadora. Añade las semillas de chía. Licuar a alta velocidad. Procesa hasta obtener una mezcla suave y homogénea. 7. Dejar reposar. Deja que el batido repose durante 5 minutos para que las semillas de chía se expandan y espesen un poco el batido. 8. Servir frío. Vierte el batido en un vaso y disfruta de su sabor refrescante y sus propiedades desintoxicantes. Consejo para un toque extra de dulzura, puedes añadir un poco de miel o sirope de agave. 9. Batido de manzana y apio. Beneficios. Los batidos el apio y la manzana verde son conocidos por su capacidad para ayudar en la desintoxicación del hígado y mejorar la digestión. Este batido es ideal para un impulso matutino que promueva la salud digestiva. Ingredientes 1. 1 manzana verde 2. 2 tallos de apio 3. 1 medio limón, jugo 4. 1 taza de agua 5. 1 taza de espinacas 6. 1 cucharadita de miel, opcional. Instrucción es preparar los ingredientes. Lava la manzana y el apio. Corta la manzana en trozos pequeños y quita las semillas. Agregar a la licuadora, coloca la manzana, el apio, las espinacas y el agua en la licuadora. Añade el jugo de limón. Procesar hasta suavizar, licua a alta velocidad hasta que la mezcla esté suave. Si prefieres un batido más dulce, añade una cucharadita de miel y mezcla nuevamente. Disfrutar inmediatamente, sirve el batido en un vaso y bébelo fresco para obtener todos sus beneficios. Consejo, este batido es ideal para tomar en ayunas para comenzar el día con un boost de energía. 4. Batido de zanahoria y naranja Beneficios Las zanahorias y las naranjas son ricas en vitamina C y beta caroteno, lo que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la salud de la piel. Ingredientes 1. Dos zanahorias medianas 2. Uno naranja, pelada 3. Un medio plátano 4. Media taza de yogur griego 5. Media taza de agua 6. Una cucharadita de jengibre rallado Instrucciones preparar las zanahorias Pela y corta las zanahorias en trozos pequeños para facilitar el licuado. Mezclar los ingredientes Coloca las zanahorias, la naranja, el plátano, el yogur, el agua y el jengibre en la licuadora. Licuar hasta obtener una textura suave. Procesa la mezcla hasta que esté suave y cremosa. Servir y disfrutar Vierte el batido en un vaso y disfruta de su refrescante sabor cítrico. Consejo para un toque refrescante adicional, añade unas hojas de menta antes de licuar. 5. Batido de piña y jengibre Beneficios La piña contiene bromelina, una enzima que ayuda en la digestión, mientras que el jengibre es conocido por sus propiedades antiinflamatorias y digestivas. Ingredientes 1. Una taza de piña fresca 2. Un medio plátano 3. Media taza de agua de coco 4. Media cucharadita de jengibre rallado 5. Un medio limón, jugo 6. Una cucharada de semillas de linaza Instrucciones preparar la piña Pela y corta la piña en trozos pequeños Combinar los ingredientes Coloca la piña, el plátano, el agua de coco, el jengibre, el jugo de limón y las semillas de linaza en la licuadora. Licuar a alta velocidad. Procesa hasta que el batido esté suave y bien mezclado. Servir en un vaso Vierte el batido en un vaso y disfruta de su sabor tropical y sus propiedades detoxificantes. Consejo Añadir un poco de hielo puede hacer que el batido sea aún más refrescante, especialmente en días calurosos. Consejos generales para los batidos detox Utiliza ingredientes frescos Siempre opta por frutas y verduras frescas y orgánicas cuando sea posible para maximizar los nutrientes y evitar pesticidas. Equilibrio nutricional Asegúrate de que tus batidos tengan un buen equilibrio de carbohidratos, proteínas y grasas saludables para mantenerte saciado y lleno de energía. Hidratación adecuada Los batidos detox deben ser parte de un régimen de hidratación saludable. Asegúrate de beber suficiente agua a lo largo del día. Consumo regular Incluye estos batidos en tu dieta regularmente para experimentar sus beneficios a largo plazo. Conclusión Los batidos detox son una forma deliciosa y efectiva de mejorar tu salud y bienestar general. Con ingredientes naturales y fáciles de encontrar, puedes preparar estos batidos en casa y disfrutar de sus beneficios desintoxicantes. Ya sea que busques mejorar la digestión, aumentar tus niveles de energía o simplemente desintoxicar tu cuerpo, estos batidos son una excelente adición a tu dieta. Experimenta con las recetas y ajusta los ingredientes según tus preferencias para encontrar el batido perfecto para ti. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, comparte con tu familia y amigos. No olvides suscribirte.